A la ley Gabriela, vamos a dar la bienvenida a la subsecretaria, a Carolina, muy bienvenida, a nuestras invitadas, abogadas, feministas, gracias por estar acá. Vamos entonces a retomar esta audiencia y vamos a escuchar a la directora del área penal de la Asociación de Abogadas Feministas BOFEM, señora Camila Guerrero. Le vamos a dar la palabra, Camila, para que nos transmita su opinión sobre este proyecto, que ya tiene suma urgencia. Por su intermedio, Presidenta, voy a partir primero basando en cuáles van a ser los aspectos de nuestra presentación como Asociación de Abogadas Feministas de Chile, BOFEM. En primer lugar, haremos algunas precisiones en relación con el concepto, los antecedentes y distinciones básicas para entender lo que es el feminicidio o femicidio en la región. También abordar el tratamiento del fenómeno del homicidio de mujeres como tal y cómo esto se ha tratado también por nuestro Código Penal, no solo desde el 2010, sino qué pasaba antes del 2010 también, con el tratamiento que le daba el homicidio a las mujeres. Para luego abordar el femicidio como una forma de violencia de género, no la única, sino que es una forma de violencia de género. Y sobre esos aspectos también nosotros tenemos algunas propuestas también en el sentido de incorporar también la visión interseccional que es necesaria en este proyecto, aprovechando, creemos que es una muy buena instancia para poder incorporar el enfoque interseccional. Creo que cada de las legislaciones de la región lo han ido adaptando a su necesidad, entendiendo que la visión de la violencia hacia las mujeres no puede ser entendida como una visión heteronormada o sí, sesgada, sino que también tiene que incorporar otros aspectos también para incorporar otro tipo de violencia también hacia las mujeres. También abordar puntualmente algunas cosas de reacción judicial, cuál ha sido la reacción judicial, también frente a este tipo de tipificaciones, cómo se ha comportado la región en ese sentido, para luego ver un aspecto que a lo mejor podría ser controvertido, que es la situación de la mujer como sujeto activo eventual, cuál es nuestra postura al respecto, y luego queremos ir con las observaciones puntuales que tenemos del proyecto. En términos generales, nosotros entendemos que el femicidio ha sido entendido como un reconocimiento jurídico particular que tiene el ordenamiento para considerar los homicidios de mujeres como la forma más grave de violencia de género que existen y que obviamente están marcadas por el género mismo. Como antecedente histórico, podemos mencionar, lo menciona también el proyecto mismo, parte a raíz de unas concepciones de femicidio y feminicidio que son más bien concepciones antropológicas o sociológicas que han ido, por supuesto, desde la academia y también del movimiento feminista se han ido incorporando paulatinamente en las normativas. Entonces el fenómeno de la tipificación de los femicidios es un fenómeno también latinoamericano, ¿cierto?, regional. En base a eso, pese a que tienen un origen común a raíz de la concepción de femicide de anglosajona, acuñada, por supuesto, por Diana Russell y al nivel latinoamericano por Rita Segato, podemos entender que existe como una primera gran clasificación, ¿cierto? Tenemos aquellas normativas que optan por las concepciones más amplias, conceptualizaciones amplias y conceptualizaciones más restringidas. Y estas distinciones más bien tienen que ver con los hechos que abarcan y también las personas que los cometen. En términos globales, el femicidio en sentido amplio o feminicidio tiende a incluir no solo el homicidio intencional hacia mujeres, sino también los no intencionales, ¿cierto? Aquí se suele hablar sobre todas las violencias sistemáticas que el Estado ejerce contra las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos porque no existe una tipificación del aborto, o qué pasa con las mujeres que mueren a causa de enfermedades más graves que les da por lo general más solamente a las mujeres y sin embargo no hay un tratamiento especial. Ahora, este tipo de concepciones más amplias, por supuesto, sirven para el punto de vista fenomenológico, también el punto de vista antropológico, pero no siempre el punto de vista penal, porque ahí obviamente tenemos cómo contemplamos todas estas situaciones de una forma que englobe un injusto determinado y con certeza jurídica. Entonces, frente a este concepto amplio de feminicidio como violación sistemática que el Estado tiene hacia las mujeres, surgen las concepciones restringidas, el femicidio puntual. Pero también dentro de estas concepciones restringidas también tenemos visiones amplias y visiones restringidas. Y justamente Chile está dentro de los países que tienen la visión restringida de femicidio. O sea, ya en el concepto macro global de feminicidio, femicidio, estando en el ámbito del femicidio, Chile tiene una regulación restringida. Y esta regulación restringida obviamente es, en primer lugar, acotado al femicidio íntimo, pero además un femicidio íntimo restringido, porque no contempla justamente todas las relaciones de pareja, sino que lo restringe a cónyuge y conviviente. Y por otro lado, la visión es que tratan de ampliarlo dentro de este concepto restringido, tratan de incorporar, por ejemplo, los homicidios cometidos en contextos de violencia sexual, o los homicidios cometidos como forma de dominación hacia mujeres o que tienen una diferencia sexual o una preferencia sexual distinta de la dominante. También se sienten a incorporar cometidos como días también de castigo, frente a... o como también la consecuencia de violaciones correctivas también. Pero la formulación más extendida y tal vez la más aceptada a nivel latinoamericano y la que ha incorporado es justamente la que la entiende los femicidios como un femicidio en relación de género, o sea, que es la idea del proyecto. En ese sentido, nosotros creemos que Chile está actualizando su regulación a los estándares internacionales al incorporar como núcleo central de la figura del femicidio la relación de género que es distinta del femicidio íntimo. Creemos que en eso es algo positivo, creemos que es un avance perfectible, por supuesto, en algunos aspectos, pero sin duda va como en el camino que nosotros creemos correcto. Sí, nosotros ahora vemos el fenómeno de la violencia... o sea, perdón, el fenómeno del homicidio hacia mujeres, que fue una discusión que se citó más bien en el año 2010, ¿cierto?, con la iniciativa que tipificó por primera vez el femicidio, se hablaba, entonces, ¿por qué las mujeres tienen un tratamiento especial?, ¿por qué cuando matan mujeres es distinto? Pero en realidad, si nosotros vemos la historia de no solo el Código Penal chileno, sino que en la región o en los códigos penales europeos, de los cuales nosotros somos tributarios, podemos ver que el tratamiento específico que el derecho penal le da al homicidio de mujeres no constituye una novedad. Y lo hemos visto en algunos normativos, porque históricamente, justamente, se le ha tendido a dar un trato diferenciado en normativas que ya no están, pero el trato diferenciado iba por la figura privilegiada, ¿cierto?, y ahí tenemos nosotros que recordar que nosotros hasta el año 1953 estuvimos vigente en nuestro Código Penal una eximente de responsabilidad que estaba contemplada en el artículo 10, número 11, que establecía expresamente, y en esto lo voy a citar para refrescar un poco que el tratamiento, en el fondo, cómo el derecho penal veía antiguamente el homicidio de mujeres. Y el artículo 10, número 11, establecía, están exentos de responsabilidad penal, exentos, no con atenuante. El marido, que en el acto de sorprender a su mujer infragante en el delito de odoterio, da muerte, hiere o maltrata a ella y a su cómplice. O sea, ese es el tratamiento. O sea, ¿el derecho penal trataba el fenómeno del homicidio de mujeres? Sí. ¿Antes del feminicidio estaba tratado? Sí. ¿De qué forma lo trataba? Con una figura privilegiada. Esa es la forma, esa es la manera en que el derecho penal veía el homicidio de mujeres. Afortunadamente, este tipo de disposiciones privilegiadas, con tratamientos privilegiados, han ido pautolatinamente perdiendo su peso. Pero a estas disposiciones penales, que este es solo un ejemplo de ellas, podemos sumarles también otro tipo de disposiciones civiles o penales que nos permiten a nosotros hablar, desde Abofem y por supuesto del movimiento feminista, como una que el sistema jurídico históricamente ha tendido a perpetuar lógica de dominación hacia la mujer. Y esto es algo que no es nuevo, algo que se viene diciendo hace muchos años, lo ha dicho Catherine Macchino, también lo ha dicho Alda Facio, cuando cuestiona la neutralidad del derecho. Cuando nosotros cuestionamos que, cuando dice que el derecho, cuando hablamos de él que mate a otro, en realidad el derecho está suponiendo hombre y mujer y nos trata igual, no. El derecho hace diferencia, el derecho penal. Ha hecho diferencia siempre. Entonces, eso es importante que también el derecho penal hoy en día tome en cuenta que hay situaciones y fenómenos delictivos, criminológicos, sociales, que no pueden tener el tratamiento de un homicidio simple. Si bien la norma que yo les comenté ya ha perdido vigencia, está derogada por supuesto, hoy en día tenemos otra figura, tenemos el Estado de la Universidad culpante ahora en esa figura, pero estuvo durante mucho tiempo, hasta 1953 en nuestro ordenamiento jurídico. Pese a que se han ido derogando este tipo de normas, nosotros creemos que las consecuencias culturales de la vigencia que tuvieron siguen permeando también nuestra sociedad. Y también si nosotros podemos ver el fenómeno de los homicidios, podemos ver que la estadística de la 1DC, nosotros también la acompañamos a una minuta que vamos a dejar en nuestra presentación, pero en la estadística de la 1DC han visto que el homicidio en sí ha ido, son de los delitos que tienden a la baja, que han ido disminuyendo en la región, también en Chile, pero con los femicidios es una cifra que queda estancada, y no solo en Chile. Yo estuve revisando el informe del primer trámite, donde ahí se presentaba una estadística, está la estadística del operador jurídico, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, que ven que tenemos una cifra más o menos del femicidio íntimo, que está en promedio, siempre tenemos 30 o 40 femicidios al año. Entonces, es una cifra que no solo es acá, sino que pese a las tipificaciones, es un fenómeno criminal que no baja. Y ahí tenemos que ir viendo por qué no está bajando ese fenómeno. Y también vemos que, en alguna de las propuestas, estuve leyendo que también era, veamos lo que pasa en México. Bueno, en México tiene figuras súper amplias, figuras que contemplan el femicidio de género, y diversas figuras, sin embargo, si vemos después las condenas, todavía siguen condenando por femicidio íntimo. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos todavía siguen aplicando la ley con lógica que nosotros creemos que son heteropatriarcales. Ahora, si nosotros vemos el femicidio y entendemos que el femicidio como la forma más grave de violencia hacia las mujeres, y como una forma de violencia de género, pero no es la única, tenemos que partir de la base de que el delito de femicidio es un delito de dominación. Porque la violencia del género, la violencia contra las mujeres, supone un plus de un injusto que se basa en una discriminación y subordinación de las personas, de las mujeres víctimas de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, podemos decir que el femicidio como violencia extrema hacia las mujeres es uno de esos delitos que podemos asimilar a los crímenes de odio. Son crímenes que se van agravando por la intención de... y que la lógica de agravar estos delitos, para no tratarlos como un homicidio simple, es justamente que el legislador tiene que señalar que existe un mayor rechazo social a determinadas conductas que menosprecian a determinados colectivos. En ese sentido, Patsilito Leo, doctora en Derecho Penal chilena, radicada en España, sostiene que la violencia de género o por razones de género es mucho más amplia que las mujeres y que incluye, por supuesto, también la violencia contra otros sujetos, no necesariamente mujeres, por su condición de género. Giuliano, por su parte, también señala que la violencia de género castiga a todas las personas que se apartan de la norma. Cuando hablamos de violencia de género, no es solamente amenaza a las mujeres, sino que también a las que se apartan de la norma, en términos de los roles asociados a los que tenemos como hombre o mujer. Los que se apartan de los roles asignados por la sociedad a lo que debe ser un hombre y a lo que debe ser un mujer, finalmente constituye violencia de género porque sanciona no solamente la conducta del que se aparta, sino que también las opciones sexuales de la persona. Y esto yo lo destaco para poder un poco explicar la propuesta también de nosotros que queremos hacerle un ajuste al 390 bis, que lo diremos en su oportunidad. Ahora, ¿cuál es la reacción que tiene la judicatura frente a estas tipificaciones? Insisto, en Chile, la tipificación de femicidio que tenemos actual no ha sido problemática porque está catalogada como de las tipificaciones conservadoras que no hay problema, finalmente desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista penológico tiene la misma pena de parricidio, desde el punto de vista probatorio se acredita la relación de convivencia o el hecho de que sean cónyuges. Por lo tanto, la aplicación en el sentido por la parte del operador jurídico no es problemática. Ahora, ¿qué ha pasado en la región? Que también muchas veces, y en eso también hay que ser cautos, y creo que el proyecto, en la versión que está ahora, creo que se hace cargo de poder separar lo que entendemos, lo que se va a entender por femicidio íntimo, que mantiene las penas que ya tiene, por lo tanto, no va a implicar tampoco un cambio de tratamiento respecto de las personas que ya fueron condenadas por esos delitos y hace una incorporación de una figura base que yo creo que era fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de los aspectos controvertidos, también señala qué pasa con las mujeres. Pueden ser las mujeres sujetos activos de este delito y nosotros creemos que hay que hacer distinciones. Y dentro de esas distinciones, justamente, es que si vamos a hablar del femicidio base, por así decirlo, el femicidio que va a ser por razón de género, en ese caso, la modificación que en su oportunidad también haremos ver, debería ir en la misma lógica que viene en el anteproyecto del Código Penal, en el sentido de que es el varón que mata a mujer, porque se hace cargo de esta forma de la construcción simbólica, social que existe y de la violencia aparejada en un cierto tipo de estereotipo. Ahora, la discusión la podemos dejar abierta tratándose del femicidio íntimo porque en ese caso entendemos que es una discusión totalmente distinta, pero al menos nosotros creemos que la figura base debe quedar restringido como sujeto activo exclusivamente varones. ¿Qué podemos decir también de la regulación que tenemos en Chile actualmente, el femicidio en Chile? Si nosotros revisamos, ustedes podrán recordar la versión original del boletín 4937-18 que fue el que introdujo en el año 2007 la modificación legal, si bien ya lo traía aparejado en el parricidio, sí incorporaba cualquier relación afectiva a la víctima, o sea, ya tenía pretensiones de no quedar restringido a conviviente y cónyuge. Ya esa iniciativa la otra día, luego con la tramitación se perdió, pero creo que es importante y en ese sentido también es positivo que el proyecto ahora quiera ampliarlo. Las críticas que se le hacen justamente es por la exclusión de los pololos, también excluye los femicidios de la esfera pública, tenemos por ejemplo el caso de Nicole Saavedra que es una víctima que nosotros consideramos de femicidio que fue de lesbo-odio, una chica que es lesbiana y que en la quinta región la mataron por ser lesbiana. Entonces, esas situaciones no están quedando contempladas y es importante desagregarlas también al momento ahora que se hagan los ajustes porque bien sabemos que cuando el legislador hace las distinciones es posible también sacar estadísticas y de ahí vienen también políticas de prevención y políticas públicas específicas. Si todo se junta en una juguera finalmente es bastante difícil poder ir enfocando en la prevención de los fenómenos criminales. Como en el análisis en particular ahora yendo ya de lleno al comentario del estado actual del proyecto tenemos que se suprime el inciso segundo del 390 que antes establecía la figura del parricidio o sea, se incorporaba el femicidio a raíz del parricidio se incorpora un 390 bis que contempla una figura que nosotros le pusimos base para poder distinguir a la otra figura base por razón de género tiene la misma pena del homicidio calificado y establece para poder como criterio normativo para la relación de género determinadas causales del artículo 12 del código penal luego incorpora además un 390 ter una figura agravada del femicidio que enumera circunstancia y con la misma pena del parricidio ahí creemos que hay que hacer mayores distinciones y finalmente incorpora un 393 ter que también hace ajustes en términos de la atenuante que se puedan aplicar en relación con la supresión del inciso segundo concordamos que es lo correcto sobre todo porque considerando que también en las tipificaciones más modernas el delito de parricidio viene a la baja es un delito de los que ya se han ido también sacando de muchos códigos penales por lo tanto que el femicidio estuviera ahí corría el riesgo de que al cuestionar la figura del parricidio corriera la misma suerte y nos quedáramos sin femicidio por lo tanto creemos que es necesaria esa supresión en relación con la incorporación del artículo 390 bis del código penal acá es donde tenemos algunos alcances que nos gustaría que pudieran quedar recogidos el femicidio como expresión extrema de violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género entonces si nosotros vamos a incorporar una figura que está calificada por ser una violencia de género o relación de género no podemos dejar de lado el informe interseccional el enfoque interseccional en este sentido porque no es la única forma de violencia de género que existe y en ese sentido nosotros lo que proponemos es que concordamos con una tendencia a incorporar a propósito la tipificación de la violencia de género lo que se ha hecho en Argentina recientemente con la ley 20.791 publicada el 14 de diciembre de 2012 que en el artículo 80 número 4 del código penal argentino contempla situaciones de como una forma también de femicidio distinto del íntimo aquellos que se producen contra personas por la diversidad sexual y también crímenes de odio etcétera ahora no creemos que la forma en que está establecido en el código penal argentino sea la correcta creemos que en ese sentido por ejemplo como viene el anteproyecto del código penal 2018 que lo que hace es contemplar en el mismo artículo contempla femicidio y homicidio por odio el anteproyecto del código penal y por ejemplo establece lo traje aquí para referiros textualmente señala que el homicidio por odio es cuando se perpetrae por rechazo a la desvalorización del sexo perdón del género la orientación o identidad sexual la apariencia o condición física o mental la religión la ideología la nacionalidad o el origen étnico de la víctima creemos que esta esta incorporación tal vez como un inciso segundo que riga referido al homicidio por odio en estos términos los términos que vienen en el anteproyecto del código penal que también ha pasado por hartas revisiones también de comisiones y de académicos creemos que es una buena oportunidad de incorporar el enfoque interseccional en esta tramitación podría ser esa una forma es una propuesta y en ese sentido el actual inciso segundo podría ir en un inciso tercero o ver la forma a lo mejor la técnica legislativa más correcta para establecer qué es lo que se entenderá por razón de género o tal vez dejarlo como aparte pero creo que nos sirve uno para poder especificar justamente este tipo de por ejemplo crímenes que se cometió contra Nicol Saavedra que fue por ser mujer pero fue por ser mujer lesbiana entonces creo que ese aspecto es una forma de violencia de género es una forma de violencia específica hacia la diversidad sexual que sufren hoy en día no solo las mujeres lesbianas también las mujeres trans y estero por lo tanto es necesario incorporar si es que no nos queremos nosotros comprometer con una técnica legislativa biologicista de la mujer sino que creo que en ese sentido podemos contemplar aprovechar de poder incorporar una técnica legislativa que recoja de mejor forma las recomendaciones internacionales haciendo una innovación también en la región en relación con lo que se ha hecho en otros países la segunda propuesta en relación con volviendo al femicidio como delito base lo que yo ya mencionaba que creemos que a continuación de la coma donde dice el que mate podría decir el varón que mate a mujer también en los términos que viene del anteproyecto del código penal por justamente por las consideraciones que ya les señalaba sobre que el hecho de que sea una forma de violencia de género en esta figura implica que hay una construcción social de dominación detrás que esa es la lógica por lo tanto no debería quedar abierto en ese sentido lo que sí vemos tal vez con un poco de preocupación es cómo vamos a entender concurrente la razón de género sobre todo por lo que se señala más adelante en el inciso segundo del 393b porque creemos que ahí puede haber un riesgo de nevisinidem porque finalmente se ocupan determinadas circunstancias y aquí nosotros vemos que son prácticamente las mismas circunstancias las que quedan excluidas por ejemplo que no serían circunstancias agravantes conforme al 393b al final sería solamente la 11, 12, 19, 3 y 5 el resto en el fondo van a ser a la vez para ser consideradas como para entender que se entiende por razón de género y a la vez las vamos a agravar entonces creemos que es innecesaria en este sentido el 393b inciso segundo creemos que es innecesario porque las reglas generales deberían llevar a la aplicación de estas agravantes cuando sea pertinente por lo tanto creemos que la referencia explícita a que se tengan que aplicar creemos que es innecesario y hay un riesgo de nevisinidem en ese sentido por lo tanto se estaría castigando dos veces la misma situación se estaría castigando dos veces por la misma conducta y eso vulneraría afectaría también el principio de legalidad en relación con el 390ter ya con el femicidio agravado también tenemos algunas consideraciones creemos que concordamos con la ampliación a la relación de pareja sin convivencia lo que sí tendríamos que ver que no hay un riesgo de que se le exija ya desde el punto de vista de la aplicación de la ley los criterios que no están en la ley sino que ya al momento de los operadores jurídicos para aplicar la norma que tampoco le den las exigencias que hoy en día se les dan en otros países que también vuelve como la norma inaplicable que lo siguen asimilando a estabilidad a proyecto común que creemos que no debería ser el sentido del fundamento de la agravación porque si nosotros vemos cuál es el fundamento de la agravación es justamente la relación de confianza y la relación de proximidad que da el victimario con la víctima y eso es lo que fundamenta también la agresión no el proyecto plan común que haya detrás de ello entonces creemos que tal vez eso que pueda quedar también establecido o la historia de la ley o derechamente con algún ajuste si sugerimos agregar en la primera circunstancia a continuación de habiendo existido no convivencia tal vez agregar o con quien tenga un hijo en común porque fue una situación que se dio durante mucho tiempo a propósito de la ley 20.066 que sanciona la violencia intrafamiliar antes no se contemplaba entonces extrañamente no era maltrato habitual o no era no era delito de lesión en BIF cuando se producía entre dos personas que no eran convivientes que no estaban dentro de los que están contemplando el artículo 5 pero tenían un hijo en común entonces se hizo ese ajuste en la norma posterior al 2010 creemos que hay que hay que contemplarlo para que tenga consonancia también con lo que hay en materia de familia en relación con la la circunstancia segunda valoramos esta incorporación de estar la víctima en estado de embarazo ahora por las consideraciones que voy a explicar más adelante creemos que la circunstancia tercera y la cuarta se debieran eliminar porque tratándose de la circunstancia tercera que es que la víctima menor de edad porque partimos de la base de que la conducta típica no habla de que el femicidio agravado es el que mate a una mujer entonces cuando hablamos de la víctima estamos hablando de la niña a la mujer menor de edad o la mujer mayor de 60 por lo tanto acá a nosotros nos surgen algunas dudas la primera es que ya cuando se enumeran las circunstancias de que se entienden por razón de género en el artículo anterior tenemos el 12 número 21 si nosotros vemos que está señalado acá si nosotros vemos el artículo 12 número 21 podemos ver que acá habla de que cometer el delito o participar en él motivado por la ideología opinión política religión creencia raza orientación sexual edad y se contempla la edad dentro del 12 número 21 por lo tanto las dudas que nos surgen es que estaría dos veces en la misma circunstancia también en la norma y creemos que lo lógico sería incorporarla entender que esto se entiende incorporado en el 12 número 21 cuando se refiere a la edad ya sea menores o mayores de edad ahora porque ¿cuál sería el problema? porque la duda si no lo entendemos así también nos pasaría ¿qué pasa con el estatuto especial que tienen los niños de protección? porque también pareciera ser que es más grave matar a una niña que matar a un niño entonces tenemos que creo que eso puede conducir a interpretaciones perversas que creo que por lo tanto la circunstancia tercera de Davofem entendemos que estaría sin perjuicio de que se pueda especificar tal vez de alguna mejor forma si es que no si es que nosotros entendemos que a lo mejor reviste un plus de gravedad pero entendiéndolo en el femicidio y la figura anterior tal vez hacer una referencia si es que entendemos que el 12 número 21 no es suficiente a lo mejor hacer una referencia en ese sentido pero que no debería quedar en el en el femicidio agravado con las penas del parricidio en cuanto en cuanto a la circunstancia cuarta tener la relación tener la víctima relación de parentesco con sanguinidad es la misma fundamento ya el 12 21 también establece filiación dentro de la circunstancia entonces de nuevo estaríamos en la misma circunstancia estableciéndola a la vez como figura como homicidio base y también como homicidio agravado por lo tanto esa circunstancia cuarta entendemos que o ya está en el parricidio o va a estar la figura por el 12 número 21 nuevamente si se considera que existen motivos para poder establecer algo específico debería ser en la figura del femicidio de género ¿por qué? porque creemos que el femicidio agravado debería quedar como una figura de femicidio íntimo y en ese sentido nos queda si se hicieran esos ajustes que haría la duda de qué pasa porque va a quedar esta con dos circunstancias nos va a quedar primero con el femicidio íntimo como ya está ampliado por supuesto a la relación de pareja y estar la víctima de estado de embarazo y ahí la duda que a nosotros nos surgía en embarazo en relación con la persona respecto de la cual está contemplada la circunstancia 21 o la circunstancia primera o es cualquier persona embarazada entonces ahí la duda es si una persona entra a robar una casa y la víctima una de las personas está embarazada y muere se va a entender como un femicidio agravado creemos que no es el fenómeno del cual se quiere referir la norma por lo tanto tal vez una técnica legislativa que se ocupa en otros que se ha ocupado en otras normas penales en el código penal es que si solo van a quedar la primera y la segunda una opción podría ser contemplar con las penas de haber sido perpetuo cualificado el que mata a una mujer habiendo sido la víctima juntarlo como en vez de estar como circunstancia que quede como hipótesis habiendo sido la víctima cónyugo y conviviente la pareja con el autor o habiendo existido convivencia y luego como tal vez un inciso segundo si en el caso anterior la víctima estuvo embarazada se reduce en el fondo no se le puede aplicar el mínimo de la pena y eso sería una forma distinta de contemplarla porque hoy en día pareciera ser que si mata a su pareja estando embarazada o no está embarazada igual no hay diferencia porque están en términos iguales las circunstancias en el fondo si eliminamos la segunda en el fondo no es que se suma las circunstancias solamente basta una basta una de estas circunstancias para entender que existe feminicidio agravado por lo tanto si no se suman sino que son enunciadas no se entiende el hecho de que la víctima tenga que estar embarazada si no es porque es a raíz de de la relación justamente que tiene con la persona exactamente entonces si lo hacemos así yo creo que se limpia mucho más la figura queda como un feminicidio íntimo y en los casos en que la víctima haya estado embarazada respecto de la persona con la cual tiene la relación de pareja se le elimina el mínimo de la pena y yo creo que ahí va a quedar reflejado en el fondo no se le puede aplicar el mínimo de la pena que ya establece acá en el fondo la pena parte como no puede partir en el presidio mayor en su grado máximo sino que se aplicaría directamente el presidio perpetuo en el fondo esa sería una forma de contemplar ese plus de de reprochabilidad por el hecho de que la víctima está embarazada porque si no se hace de esa manera la determinación de la pena pareciera ser que no hay diferencia en si la víctima estaba o no embarazada entonces pareciera ser que no no se entiende la forma en que está contemplada y creemos que de esa forma sirve para contemplar justamente esta ampliación del feminicidio íntimo y además agrava el hecho de que la víctima estableciéndose las relaciones que contempla la circunstancia no se le puede aplicar el mínimo de la pena finalmente luego en relación con el 393 bis que excluye la aplicación de la atenuante número 3 4 y 5 la 3 que incluye la provocación amenaza la número 4 el hecho de ejecutar el producto de una ofensa grave y el arrebato secación nos parece que es muy positiva este artículo es muy necesario también nosotros por transparencia accedimos a un estudio que había hecho justamente el ministerio de justicia de sentencias del año 2014 de los cuales alrededor de 30 34 sentencias por feminicidio que se decretaron en el 78% se aplicó la atenuante de reprochable conducta que también que justamente es la que viene a subsanar la norma por lo tanto creemos que es positiva también creemos que es positiva porque en la práctica la circunstancia la atenuante es 3, 4 y 5 del número 11 se tienden a aplicar a pareja celópata pareja celópata esa es la forma en que se aplican esas circunstancias y si nosotros entendemos que el femicidio como un delito de dominación creemos que esa es la forma en que hay que concebir el femicidio el femicidio es un delito de dominación no es compatible esta concepción del femicidio como un delito de dominación con el ejercicio de la libertad consistente en terminar una relación o tener relaciones sexuales con otra persona y que eso se entienda por el derecho como una provocación o como una ofensa que autoriza al sujeto a actuar y por eso va a tener un atenuante por lo tanto no es compatible estas 3 atenuantes con la noción del femicidio como un delito de dominación por lo tanto creemos que es tremendamente positiva su incorporación en relación con específicamente con la atenuante 11 número 6 la irreprechable conducta anterior también concordamos que creo que la indicación la propuesta la había sugerido en primer trámite del indicio suficiente la había también comentado por eso fanbeses creemos que es la forma en que hay contemplado cuando exista indicio suficiente de que previo al femicidio incurrió en conducta que pueden estimarse relevante que pueden estimarse como ejercicio reiterado de violencia física o psíquica ahora respecto a esto también tenemos dos sugerencias la primera es sustituir la palabra reiterado por sistemático esto a raíz de la última sentencia que han habido con perspectiva de género en materia de familia porque a raíz del delito de maltrato habitual es muy cuestionado el término habitual porque finalmente es ¿qué es habitual? contamos cuántas ¿cuántas golpizas tienen que ser tienen que pasar para que sea considerado habitual? entonces lamentablemente a eso termina llevándose el raciocinio o las discusiones en los juicios por lo tanto creemos y concordamos en esto con la postura de la persona mina y llega que ella aboga por la interpretación conforme a un criterio sistemático en el fondo cuando hay un ejercicio sistemático de violencia creemos que es más comprensiva del fenómeno que reiterado porque reiterado nos va a llevar lamentablemente luego a tener que estar contando cuántas veces la golpeó con fecha porque luego el hecho de que diga reiterado implica enumerar y el hecho de implícitamente pedir enumerar lleva a que después muchos jueces pidan fecha a las víctimas díganme las fechas y si no se sabe las fechas no las considera creemos que de esa forma es más comprensiva y también una segunda sugerencia es incorporar ejercicio sistemático de violencia física psíquica o sexual porque la forma de atentar contra la dignidad humana y la integridad física es no solamente integridad física psíquica y sexual de las personas también va de la mano con la convención Meléndo Pará en ese sentido que tienden a incorporar justamente la violencia sexual como una forma distinta de la violencia física o psíquica que se ejerza sobre las mujeres a modo de ejemplo se tiende a dar el hecho de que se le obligue a la mujer a no tomar anticonceptivo que se le obligue a tener relaciones sexuales etcétera o también las denudes forzadas que también se da como forma de castigo frente a conductas que tienen determinadas parejas con mujeres por lo tanto de esas dos propuestas creemos que podrían siendo ya una buena norma creo que la perfeccionan aún más y finalmente con el inciso final nosotros creemos que o hay dos interpretaciones que se les pueden dar al 393 bis o es nevis y niden o es una redundancia normativa entonces creemos que tal vez no creemos necesaria su incorporación porque si se mantiene nos lleva mucho riesgo de nevis y niden lamentablemente eso nos podría llevar a que muchos juicios después terminen paralizados en el tribunal constitucional porque vayan a considerarse que vulneran como la prohibición de doble valoración y por el otro lado si se considera que no se aplica que no vulnera el inciso en el fondo hay una redundancia normativa porque ya por aplicación del artículo 12 el artículo 12 aplica para todos los delitos por lo tanto creemos que no debiese estar como comentario al margen general y para finalizar también creemos que si no es en este proyecto que se tenga en vista que esta modificación al incorporar una figura de femicidio en razón de género también contempla que se deba contemplar una figura similar de lesiones en razón de género que sea distinta de lesiones BIF porque hoy en día se considera también se mete en el mismo paquete de todas las lesiones de violencia intrafamiliar respecto de todas las personas que contemplan el artículo 5 de la ley 20.066 y no se saca y no permite deglosar específicamente lo que pasa con las mujeres como no tenemos esa figura especial de lesión en BIF por razón de género que sea distinta pasa que no es posible cuantificar cuantas van ocurriendo sino que quedan todo en una bolsa gigante que eso incide por supuesto después el momento de ver políticas de prevención políticas públicas enfocadas en ese fenómeno en específico por lo tanto si esto se hiciera se abarcara también algo a las lesiones en razones de género también tendría que tener la misma ajuste que tiene el femicidio en el sentido de que no se le aplica la atenuante que debería tener ese ajuste también para que haya coherencia sistemática entre ambas normas por último creemos también que el hecho de que el femicidio se le den 20, 30, 40 años 10, 5 años no es lo que soluciona el problema sino que finalmente y tampoco lo que va a acabar con el homicidio de mujeres sino que lo que finalmente lo va a hacer es que el Estado sea capaz de dar y diferenciar y darle un tratamiento especial a este tipo de violencia contra las mujeres y que no quede marcado ni invisibilizado dentro del homicidio calificado común el homicidio simple o en el caso de las lesiones dentro de las lesiones en BIF común sino que deber del Estado en ese sentido poder darle especificidad hacia las conductas no necesariamente incrementando penas sino que es dándole especificidad a las conductas y por último por mucho que perfeccionemos y pongamos las modificaciones legales para poder tener el mejor tipo penal de femicidio que podamos tener eso siempre va a ser insuficiente mientras no vaya acompañado por educación e incorporación de la perspectiva de género del operador jurídico creo que en eso también es algo que es muy relevante de avanzar porque mientras así como pasa en otros países como en México que por más que tengan tipos de femicidios que abarcan muchas conductas finalmente el operador jurídico no lo aplica entonces creemos que también tiene que ir de la mano justamente para que se deje de cuestionar a las víctimas para que no haya revictimizaciones y para que las sentencias finalmente recojan como los fenómenos criminológico social que comprende la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general hacia hacia todas las personas muchas gracias muchas gracias estamos casi al borde de la de la hora entonces voy a entregar la palabra para hacer algunas consultas a mí me interesaría tengo una pregunta una consulta bien de fondo ¿cuál es el sentido de crear dos tipos de femicidio? un femicidio por razón de género y el otro agravado donde se invoca el femicidio actual digamos por íntimo y además se agrava digamos entonces yo siento que esto va a ser más complejo dado el estado del arte de los operadores de justicia va a ser más compleja si bien es cierto hay una habitualidad en relación ya a cómo se opera el femicidio que está en el 390 en el inciso segundo el 390 actual que está vinculado al parricidio yo siento que va a haber una complejidad desde el punto de vista de la operatoria y además con toda esta invocación a numerales de artículos que están en el código penal artículo 12 artículo 11 en relación a los atenuantes entonces a mí se me enreda la propuesta porque siento además y ahí no soy abogada voy a preguntar la calificación de las penas que hacen el 390 bis se me enreda porque hay un femicidio que me parece que es simple el punto de vista del castigo de la penalidad que es por razón de género porque habla de presidio mayor en su grado máximo presidio perpetuo será simple porque no dice el otro es calificado ¿dónde se tienen las penas del emisivo ¿sí? las penas son las mismas son las mismas entonces ¿cuál es el sentido de tener este femicidio por razón de género que me parece importante describirlo bien en la ley porque no está se crea este tipo y por otro lado la complejidad del agravante del femicidio agravado que se invoca la causal o la circunstancia del femicidio que está actualmente que es el íntimo y se agrava con estando la víctima embarazada o haberse hecho en presencia eso yo creo para la gradualidad de las penas que es importante digamos establecerlo pero yo lo siento desde el punto de vista de la operatoria que va a ser complejo no queda nítido cuáles son las circunstancias que concurren en un femicidio por razón de género por la condición de mujer entonces yo siento que se podría buscar una forma más operable incorporando la ampliación por cierto del tipo que hoy día es restringido pero sí darle una mayor categoría al femicidio por razón de género en el sentido de cuáles son las razones o sea las circunstancias que concurren porque con esto de verdad algunas profesoras y académicos que han venido nos dicen miren hay que sacar todos los demás dejar el 6 el 18 y el 21 entonces yo creo que ahí hay una debilidad sobre todo por una figura nueva que va a ser un desafío para los operadores de justicia para los jueces etcétera dado que están hoy día la habitualidad es operar con el 3 inciso segundo el 390 entonces a mí tengo esa duda no sé si se puede simplificar y el femicidio agravado a tratarlo de una manera como a lo mejor conjunta o sea es decir existe cierto un asesinato de mujer por la razón de género y nada más que como como invocando la gradualidad de las penas se agrava la pena no sé si el tipo porque el tipo es hoy día el femicidio íntimo entonces yo siento que el femicidio íntimo no debería desaparecer bien redactado debería ser parte cierto de sacarlo el 390 por cierto porque ya la decadencia del femicidio nos va a alcanzar pero si en un 390 bis en un inciso dejar la definición de lo que es el femicidio íntimo tal cual está y un segundo párrafo decir mire cuando concurren ciertas circunstancias el tipo del asesinato de la mujer ocurre por razones de género y de alguna manera las agravantes se pueden ir invocando cierto por la gradualidad de las penas porque si no yo creo que va a ser muy complicado operar a mi se me hace complejo entender la lógica entiendo lo que se busca hacer porque son es ampliar el concepto de femicidio a femicidio por razones de género pero creo que está tratado de una manera que nos va yo lo redactaría de otra manera con el mismo sentido digamos porque sobre todo poniéndole énfasis en las circunstancias que concurren en el asesinato de una mujer por razones de género eso yo creo que tiene que ser súper nítido y no invocado por números creo que además la ley debe ser pedagógica y si una mujer que sobrevive o la familia tendrán que invocar tendrá que ser nítido cuáles son las razones de género digamos incorporando toda la interseccionalidad que tú planteas que ya complejiza más el tema pero creo que lo haría dado que habría que incorporar este otro elemento que también complejiza no sé hasta qué punto se puede topar con la ley Samudio en ese caso hay una situación que habría que trabajar pero no sé tengo esta duda muy de fondo si esta composición esta estructura va a ser operable sobre todo en un tipo de delito nuevo que va a ser el femicidio por razones de género entonces senadora Allende un poco en la línea que señala la presidenta la senadora Muñoz yo también tengo alguna duda porque yo entiendo que estamos generando digamos una forma distinta de mirar el femicidio de una manera más amplia por razones de género pero eso también hay que quedar muy especificado muy preciso y que no haya quedado una categoría comillas inferior en relación al femicidio agravado entonces ahí hay un tema claro uno entiende que puede haber circunstancias algunas yo podría entender en el caso agravado por ejemplo una mujer que está embarazada ya pero no puedo entender que la víctima sea mayor de 60 años o sea es más grave matar una mujer porque tiene más de 60 años que un hombre o sea es legítimo preguntarse o cuestionarse porque no o porque es una mujer menor o mayor digamos etcétera ahí lo que quiero es saber si en otras legislaciones existe estar bien definido el tema este del femicidio por razones de género entendiendo que hay obviamente un fenómeno patriarcal que es la desigual distribución de poder que caracteriza las relaciones de género y que es el sustrato que nosotros tenemos y la larga batalla que hemos venido dando para que haya un reconocimiento para empezar por la categoría de género y después esta desigual distribución en todos los sentidos poder real económico como cultural social en fin hasta psicológico digamos entonces a mí me gustaría también como entender si es más efectivo tenerlo así tenemos un femicidio por razones de género y además un femicidio agravado por ciertas circunstancias algunas de las cuales no comparto evidentemente como la que acabo de señalar a lo mejor hay que estudiarlo entonces esa es la duda quería saber si en la legislación comparada está definido este femicidio por género y de qué manera se aborda cuáles son las características que le dan para entender mejor y en realidad mirando en el último caso en el 393 bis respecto a ciertas atenuantes yo la verdad es que aquí es donde uno se da cuenta que no tiene la formación de abogado e ignora cómo son en este momento el anteproyecto del código penal pero a mí todavía la sola existencia como atenuante aunque sea indistinto para mujer o para hombre que a mí alguien me diga la de obrar por estímulo tan poderoso que naturalmente han producido arrebato o obsocación lo encuentro como del siglo ya ni siquiera pasado antepasado entonces eso antes estaba relacionado con los hombres era evidente que había un grado de justificación de asesinar a mujeres porque podían tener un tal grado de celos que obsecación que lo justificaba o lo atenuaba no lo justificaba lo atenuaba hoy día no hace la distinción si es para hombre o para mujer pero es evidente que es el mismo sustrato es el origen de esto lo que yo no entiendo es que todavía lo podamos tener vigente para mí se me hace insostenible el que tenga vigencia no lo entiendo de verdad no lo entiendo y me cuesta imaginarme que todavía estamos en pleno siglo XXI y sigamos manteniendo criterios atenuantes de estas características hay otros que todavía también están ahí medio raros se ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias la verdad es que me gustaría una explicación más con la mirada de ustedes cómo se ve esto ya que veo que ha tenido acceso al anteproyecto del código penal y por lo menos está más en conocimiento de saber si van a mantener este tipo de atenuantes o van a ser de una vez por todas eliminadas en fin ahí lo dejo porque yo sé que estamos en el tiempo respondiendo sí respondiendo primero a la presidenta senadora Muñoz la primera pregunta era cuál es la idea de crear como un femicio distinto y la verdad es que la figura del femicio excede la del femicio íntimo el femicio íntimo tiene determinadas características pero es importante tener una figura distinta ahora el problema es el problema es la pena nosotros también nos cuestionamos por qué vamos a decir que es más grave el femicio íntimo que el femicio por razón de género bueno también creemos que ahí está por la relación de confianza que se da también entre las personas y creemos que eso también justifica un plus como de agravación por lo mismo es importante quitar la circunstancia tercera y la cuarta del 393 porque no tiene ninguna razón de ser entonces si se sacan esas dos circunstancias y en eso concuerdo también con lo que señala la señora Allende porque si las quitamos porque en el fondo no entran los cuestionamientos es más grave matar a una mujer mayor de 60 años que a un hombre mayor de 60 años es más grave matar a una niña que a un niño entonces entran esas consideraciones y también por qué también está equiparable ese femicio íntimo con matar a alguien hasta el cuarto grado colateral que vendría siendo como el primo prima entonces creemos que en ese sentido estas dos circunstancias deberían quedar eliminarse en el caso que se consigue entendemos que ya están en el 12 número 21 que contempla justamente razones de edad y filiación estarían abarcadas esa sería como en el fondo la razón de la distinción creemos que y también es importante porque finalmente si nosotros vemos el 390 TER eliminando esas dos circunstancias la 3 y la 4 eliminando esas dos circunstancias y en el fondo dejándolo como un inciso un inciso en el fondo dos incisos finalmente un inciso primero que diga que se refiere a haber sido la víctima cónyuge con conviviente pareja o con quien ha tenido un hijo habiendo existido convivencia o no se le aplica esta pena y va en consonancia con la regulación actual tampoco no se nos genera un problema de ley penal más favorable porque tendrían tiene las penas para el parricidio exactamente la misma pena no habría problema con lo que también tenemos que entiendo que también era alguna de las preocupaciones del operador jurídico en la intervención que hizo el Ministerio Público también que era chuta ahora para nosotros solamente acreditamos que cónyuge o viven juntos y ahora me van a incorporar elementos adicionales de género al quedar la figura separada con una figura distinta para la feminicidio eso no se produciría no habría ese riesgo para el operador jurídico que ya tiene condena porque entiendo que igual se logran bastantes condenas justamente en feminicidio íntimo el problema son los casos que quedan fuera que ahora deberían quedar incorporados acá entonces y tal vez un inciso segundo en el 390 que diga que se le elimina el mínimo cuando la víctima estaba embarazada y ahí también se entiende el plus por el hecho en el 390 ter y ahí se eliminan esas circunstancias quería un inciso primero que hable de la relación y el inciso segundo que dice que le quita el mínimo de la pena cuando la víctima ya está embarazada creemos que ahí también en términos de determinación de la pena contempla ese plus como de reprochabilidad en relación con las consultas sobre qué ha ocurrido a nivel comparado problemas por ejemplo en el código penal argentino les comentaba el artículo 80 del código penal argentino ellos tienen en la circunstancia número 4 incorporaron las razones por la diversidad sexual el odio etcétera y luego tienen problemas de interpretación porque contemplan un femicidio íntimo pero mezclado por razones de género como que mezclaron estas dos figuras y creo que ahí también han tenido problemas interpretativos pero ahí no tiene mayores efectos porque tienen la misma pena entonces finalmente es qué numeral aplicamos pero para efectos del juzgador es la misma la tengo por acá si me da un segundo la tenía a mano es que esa no es la última que al menos tengo yo del la pena es reclusión perpetua a prisión perpetua en el caso de también penas también claro sí entonces ahora nosotros creemos que es bueno mantenerlos separados porque insisto para el operador jurídico se le mantiene sus investigaciones como las tiene se le van a incorporar más casos que ahora que no le incorpora nueva no tiene que probar el género finalmente la razón de género en el 390 ter justamente yo creo y en esto concuerdo con la senadora Allende finalmente ver cuáles cuáles del artículo 12 son las que nosotros consideramos que ocurren la razón de género porque también acá hay una serie de numeraciones que si concurren igual se pueden aplicar como agravantes pero creemos que con especial énfasis la número 6 la número 18 la número 21 creemos que son más específicamente las que vemos razón de género las otras por supuesto que se podrán aplicar si concurrieran pero como agravante entonces ahí habría que definirlo bien en relación con el arrebato de obsecación se sigue aplicando es un atenuante que se aplica sí exactamente y de hecho yo le podría hacer el alcance que por ejemplo en el top de Ovalle el año 2016 hubo justamente se aplicó el atenuante del sujeto que se venció frustrado por haber atacado a su pareja con una tijera de cortar pasto motivado por los celos y se consideró el atenuante exactamente y al revés no se aplicó a una mujer esto es importante también para considerar porque hay una también una sentencia emblemática el caso de Génesis Cerda que también es conocido que fue una una chica de 19 años que ella estaba siendo víctima de un delito sexual perdió el conocimiento de luego estar bebiendo y tomando y a lo mejor consumiendo sustancias con un vecino cuando despierta tenía al vecino al sujeto de mucha mayor edad también encima de ella abusando sexualmente de ella queriendo violarla y ella para salir de la situación le entierra un cuchillo y se va vuelve y le golpea con una botella ese golpe finalmente lo termina matando al sujeto entonces ahí la Defensoría Penal Pública no se fue por legítima defensa porque entendió que ella volvió después a golpearlo y trató de ir por arrebato obsecación diciendo que una mujer está siendo víctima de un delito sexual y zafa y llega a un estado tal que la lleva en arrebato obsecación y ahí se estimó y de hecho a ella la condenaron sin pena no le aplicaron la atenuante porque consideraron que actuó con ánimo de venganza entonces a ella no se la consideraron a los celosos se las consideran y en esa circunstancia ella la condenaron a cuatro años de presidio efectivo que luego fue llegó al tronel condicional y por proporcional de la pena finalmente se le aplicó una pena más baja pero ella estuvo le aplicaron cuatro años de pena efectiva entonces sí por supuesto este tipo de atenuante lamentablemente pero si uno las mira no tienen el sesgo finalmente el sesgo es la aplicación es como finalmente los operadores jurídicos aplican porque si uno lee el once número cinco dice el que haya actuado motivado por estímulos tan poderosos que hayan llevado arrebatos de secación ahí uno dice una mujer que está siendo víctima de agresión sexual de violación como podría llevar a eso no lo consideran porque luego en el razonamiento judicial dicen que actúan con ánimos de venganza en cambio los hombres que actúan con sus parejas porque terminaron con ello o porque lo engañaron ahí consideran que sí y concluimos no voy a hacer ninguna pregunta sino una petición primero agradecer a las expositores y disculparme las últimas veces ha sido complejo para mí porque hemos tenido paralelamente comisión de régimen en un tema en el que tenía que estar y entonces Presidenta tengo una consulta o sea una petición a la Secretaría si es que nos pudiera hacer llegar las distintas alternativas que han propuesto los distintos expositores que hemos tenido en torno a los distintos artículos para poder ordenar en el fondo luego la discusión en particular que también presenta no sé cómo lo está abierta la presentación de indicaciones está abierta la presentación y está doando está doando es un acuerdo interno de la comisión ya pero como o sea se pueden empezar a presentar las indicaciones podemos nosotros mismos ponerle un plazo porque el proyecto fue aprobado la semana pasada en general y lo podemos tramitar en general y particular de acuerdo y podemos empezar a presentar indicaciones y posteriormente empezar a trabajar las indicaciones nosotros lo definimos porque esto no fue a la sala es un acuerdo interno podemos decir que tengamos dos semanas para presentar indicaciones o una semana como ya hemos trabajado tanto puede ser una semana yo lo que ahí pido es que antes que se cierre si podía es por un problema de verdad casi personal si es que nos pudieran hacer llegar el informe antes de que se cierre el plazo simplemente para tenerlo demos dos semanas intentemos sacar el mes de junio porque ahora nos dieron suma urgencia ah de acuerdo eso me parece bien primero de julio puede ser después de lo regional que lleguemos con las indicaciones y ahí empezamos a votar al tiro y previo la secretaría nos hace llegar las indicaciones y previo nos hace llegar la secretaría todas las propuestas que han surgido y traemos una una indicación se cumplió el objetivo de la sesión se levanta muchas gracias a nuestras invitadas gracias gracias